Como les decía, nos acompaña Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos escuchado en los últimos días, desde el Partido Popular, llamar mal español a Pedro Sánchez, tras la ruptura de las negociaciones para renovar la justicia. Hemos visto lo que ha pasado hoy en el Congreso, y usted estaba allí, encima del escaño del presidente del Gobierno. ¿Estamos viviendo el momento más delicado de la legislatura o solo desde la llegada de Feijo al PP? ¿Pensaban que después de la marcha de Casado el tono iba a ser distinto? Pero es un capítulo más, porque desde el inicio de la legislatura el Partido Popular ni siquiera reconoció la legitimidad del Gobierno. Desde el minuto uno. Y la retaila de insultos y descalificaciones que hemos vivido con Pablo Casado y con Feijo no ha amainado en ningún momento. Es verdad que la gente pensaba que llegaba a Feijo y llegaba a la moderación, llegaba a un líder dispuesto a dialogar, dispuesto a entenderse, a pactar, pero el único pacto que le han dejado hacer a Feijo es con Vox. No le han dejado hacer ningún otro acuerdo más. Y lo acabamos de ver. Antes decías, está tocado, está tocado y hundido. Porque ha demostrado... Está hundido. Es que ha quedado claramente de manifiesto que no es un líder. ¿Por qué un líder aguanta la posición frente a las presiones? Si uno está convencido de que tiene que cumplir la Constitución, que debiera estar el Partido Popular convencido que tiene que cumplir la Constitución, porque nos da todos los días lecciones de constitucionalismo, de patriotismo, de españolismo, bueno, pues sigue adelante con una negociación. Pero no, no aguantó ni media presión de Ayuso, de los jueces más ultras, de una caverna mediática que le estaba presionando para que no pactara con el PSOE. Como digo, y no aguantó. Rompió la negociación. ¿Usted cree que en el relato está claro eso? Es decir, que el relato... No, claro, es que yo entendía. Hubiera entendido lo que ha dicho Javier antes. No, las condicionantes políticos. Ya, pero si fuera la primera excusa. Pero es que es la excusa número 37.000. Porque lo ha sido todo. La excusa ha sido todo. Los nombres, la forma de elegir a los jueces, que si ahora hay elecciones, que si ahora no sé qué. Y el otro día fue, bueno, por lo de la sedición. Que sabían perfectamente que el gobierno y que el grupo socialista, por ejemplo, quieren adaptar el código penal, no solo en el asunto de la sedición, sino en otros cuantos, a lo que son los parámetros europeos. Y me parece muy razonable un país como España tener normalizado su código penal y ajustado a lo que son las convenciones europeas. Luego le pregunto por el intento de la sedición. Por eso es una excusa. Es una excusa. Es que es una excusa más. Con lo cual, ya no cuela. Ya no cuela. Es que no le han dejado pactar cuando estaba el acuerdo hecho. Después le pregunto por el delito de sedición. Pero antes, ¿hay algún puente que no quede dinamitado para llegar a un acuerdo con el PP en la renovación de la justicia? ¿O ya dan por hecho que vamos a ir a las próximas elecciones cinco años sin renovar el Consejo General? Es tremendo pensar esto, que un partido que se dice constitucionalista, un partido que se dice de gobierno, lleve cuatro años sin cumplir la Constitución. Y el gobierno y el Partido Socialista han tendido la mano todo el tiempo al Partido Popular para sentarnos, para llegar a un acuerdo. Y cuando estaba hecho, solo faltaba la firma, se vuelven a echar para atrás. Como digo, por presiones. De un líder que ha demostrado no ser líder porque no ha aguantado la presión. ¿Qué tiene que pasar? Luego, la confianza está muy quebrada, evidentemente. Bueno, pues tiene que pasar que el Partido Popular entienda de una vez que tiene que cumplir la Constitución. Punto. Punto. Pero le pregunto, ¿queda algún puente sin dinamitar para que se dé eso? Porque ahora parece que con el órdago que les ha echado el Partido Popular no van a replicar velas. Porque si han cedido, como ustedes dicen, siguiendo su teoría, las presiones mediáticas y políticas de algunos varones o de alguna varonesa, ¿va a ser difícil ahora rectificar si no hay un intento de mediar? Ah, pero es que estaba hecho. Pero ahora está roto. No, no, ya quiero decir, el Partido Socialista quiere cumplir la Constitución, quiere el acuerdo. Ese acuerdo que teníamos. Pues tendrá que ser el Partido Popular quien diga, bueno, vale, me he equivocado, no había que haberlo roto. Seguimos adelante, cumplo la Constitución. Es que ya está bien que la carga de la pobreba se ponga permanentemente en el Partido Socialista. No, quien está incumpliendo es el PP. Y es el PP el que tiene que rectificar su posición. ¿Fue un error táctico en ese momento o por la ministra de Hacienda o por alguien en el PSOE cuando está a punto de firmarse que salga tan explícitamente que sí es parte del camino político y legislativo del Gobierno sacar la reforma del delito de sedición? En ese momento... Pero es que no era ninguna novedad, ¿no? Porque esto se ha dicho casi desde el inicio de la legislatura. Vamos a adaptar. Lo acabo de decir yo. El objetivo era adaptar el Código Penal a los parámetros europeos. También en la cuestión de la sedición. En lo que significa la definición, en lo que significa estas cosas. Y la ministra lo hizo con la naturalidad de algo ya sabido. Por eso digo que no es más que una excusa. ¿O qué pasa? ¿Que el PP estaba aislado y no sabía que el Gobierno, que el Grupo Socialista estaba defendiendo desde el inicio esa remodelación del Código Penal? No, no. Es que todo es una filfa. Todo es... Es como lo de hoy, lo de Puigdemont, que se ha dicho que se ha reunido con gente del PSOE. Vamos a ver. Cada vez que el Partido Popular se queda sin argumentos, y últimamente es siempre, saca a pasear un espantajo. Hasta ahora era ETA. Me parece que ya no les es tan rentable, porque ya se ha cansado todo el mundo de que no saque todas las semanas ETA en el Congreso. Bueno, hoy era Puigdemont. No, no, pero la cuestión no es quién ha ido a ver a Puigdemont, que es nadie. Quién ha ido a negociar con Puigdemont, nadie. Es porque el Partido Popular sigue sin cumplir la Constitución. Y lo que sacan son estos a pasear, estos espantajos, para desviar la atención de su responsabilidad. ¿Pero cree que pueden tener algo de éxito en ese tipo de estrategia que están utilizando en eso que se llama, por lo menos, dominar el centro del debate, del relato, en cuanto a, aunque sean sembrar dudas, según su posición, de quién es más responsable o menos responsable? Bueno, algo les funciona, porque estamos aquí desde que he llegado hablando de esto. Porque es lo que está hablando hoy en el Congreso. No, 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 en el Congreso algunos no hemos hablado de esto, nada. Otra cosa es que el PP, en su estrategia o en su táctica, ha intentado colarnos esto, como digo, este espantajo, en todas sus intervenciones. Y hay quien se lo compra. Yo no se lo compro, no voy a caer en esa trampa. O sea, no está donde está y nadie ha ido a negociar con él. No hay x. Sí, las quinielas de fútbol. No sé, bueno, ahora ya ni siquiera si hay quinielas. Pero bueno, vamos a escuchar unas declaraciones. Volvemos con el asunto del Consejo, de la renovación del Consejo. Y ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lo siguiente, le escuchamos. Estamos hablando de una violación flagrante de la Constitución que el Partido Popular pretende mantener durante toda una legislatura. Esto es un golpe gravísimo a la democracia, esto es un desprestigio de las instituciones de nuestro país y la única opción que a mí se me ocurre y que creo que a todo el mundo se le ocurre es cambiar las mayorías. Esto, si hasta noviembre, cuando haya elecciones, dentro de un año, no se renueva y llegaríamos a cinco años, como dice este 5.000 en la Constitución, ¿están dispuestos ustedes a estudiar o explorar un cambio legislativo para que se compre la Constitución o lo descartamos? No, ahora no estamos en eso. Pero tiene razón, Pablo Echenique, en una cosa, esto es radicalmente antidemocrático lo que está haciendo el Partido Popular. Porque, entre otras cosas, lo que está haciendo es mantener en los órganos de gobierno del Poder Judicial una mayoría de los que ellos consideran suyos, posiblemente para conseguir a través de sentencias de los tribunales lo que no han conseguido las urnas. Esto hay declaraciones que además lo avalan últimamente, de estas cuestiones. Porque es que el Partido Popular, aparte de su recorrido judicial que tiene, pues es que todo lo que no le gusta lo recurre a los tribunales. espera que los tribunales hagan políticamente lo que ellos no pueden hacer porque las urnas y los ciudadanos, por lo tanto, no le han dado la mayoría para hacer. Y por eso es radicalmente antidemocrático lo que está haciendo. Y me parece que es para hacérselo mirar en el sentido de que no puede ir dándonos lecciones todos los días para luego hacer esto. Pero la alternativa es entonces seguir, si cumplirían cinco años en esta situación, seguir otro año más así, si el PP no cambia de postura. Bueno, pues vamos a ver. Quiero decir, no estamos en eso en este momento. ¿Les preocupa que parte del debate que se instale en la sociedad, que se dice que está tan fragmentada y política en España, sea que esto de cumplir la Constitución se puede mirar de alguna manera, en función del recorrido legislativo que haga un ejecutivo? ¿Les preocupa este debate por lo que puede tener de peligroso? Sí, me preguntan que en demasiadas ocasiones la vertiente pedagógica que tiene que tener siempre la política se esté haciendo la contra de lo que es el propio sistema democrático, de lo que significa cumplir la Constitución, no solo las fiestas de guardar y no solo los artículos que me convienen, sino en su conjunto, desde el primer artículo hasta la última disposición adicional que no se puede por conveniencia no cumplir la Constitución, que me preocupa. Discursos, claro, es que podría hablar de tantos discursos que me preocupan, porque luego llega Bolsonaro. Después vamos con Brasil. Al final vamos con Brasil. Porque es fundamental. No es Brasil. Al final vamos con Brasil. No es solo Brasil. No es solo Brasil. No es solo Brasil. Está conectado todo. Sí, sí. Quiero decir, porque se trasladan discursos que la gente compra porque cuando la gente lo pasa mal es muy fácil decirle que la culpa es de este y el enemigo es este. en lugar de hacer la pedagogía democrática y buscar las soluciones, buscan enemigos. Y hay una derecha empeñada en buscar enemigos en lugar de buscar soluciones. Y luego pasa lo que pasa. Y se hace una pedagogía antidemocrática y en el fondo casi antes del sistema con el Consejo General del Poder Judicial con lo que significan los impuestos, por ejemplo, en un país. Es que no es gratis esto de decir el gobierno se forra. Pero qué barbaridad. No es gratis que Ayuso salga todos los días y yo ya haya dicho que es que los ambulatorios los tienen secuestrados los médicos. O que el Partido Socialista o el gobierno lo que quiere es tener al PP en la cárcel. Pero qué barbaridades son estas. Esto cuando lo dice un dirigente político es tremendamente preocupante y peligroso. Y el Partido Popular lo permite. Incluso lo alimenta. Y no puede ser. No puede ser porque la pedagogía social que se hace desde la política es fundamental para el propio sostenimiento del sistema democrático. Pero esto solo lo puede resolver que en unas urnas se castigue una práctica o se castigue otra. Sí, pero lo que no vale es que cuando en las urnas lo que han avalado es un gobierno dirigido, presidido por Pedro Sánchez eso a la derecha no les gusta. Y entonces hay que cargarse a Pedro Sánchez utilizando todo. Claro, es que esto no vale. Porque como he dicho antes desde el minuto uno esta derecha ha negado la legitimidad de este gobierno. Eso vuelve a demostrar un talante democrático cero. Cero. Y por lo tanto cuando nosotros decimos necesitamos una derecha en este país que se comporte de manera homologada o homologable con el resto de la derecha europea si España necesita sí o sí un partido conservador con sentido de Estado con visión de país sabiendo que efectivamente cuando está en la oposición su papel es criticar al gobierno pero también definir espacios para el entendimiento en los asuntos de Estado. Es que no hemos contado con el Partido Popular para nada. Para nada. En medio de una pandemia en medio de una crisis que nos ha traído la guerra de Putin. Para nada. Ha estado en contra de absolutamente todo. Pero eso se penalizará en las urnas si es así como dice usted. Bueno, eso espero pero también es verdad que tienen una potencia mediática increíble. Yo no quiero echar siempre solemos decir es que nos falla la comunicación no, pero la potencia mediática es brutal. Que tienen para trasladar ciertos mensajes. ¿De eso hablan entre ustedes? ¿De las condiciones adversas mediáticas que tiene el gobierno? No, no hace falta hablarla las vemos. Las padecemos a veces. Otra cuestión relacionada con la ley en la que no es que tengan problemas con la oposición sino discusión interna es la ley trans. Sí. ¿Esto que está pasando aquí se ha trabajado no suficientemente antes de anunciarla? Porque estamos a semana, semana, semana prorrogando, prorrogando, prorrogando. No, no. Vamos a ver. Es que hemos jugado mucho con esto de prorrogar, prorrogar, prorrogar. La ley trans yo estoy convencido que puede salir en tiempo. Y puede salir una gran ley. Y además blindada para que el recurso que va a interponer el PP y Vox que ya lo han anunciado no salga adelante. Porque sea una ley muy sólida y muy garantista en el terreno jurídico para que esto no se permita. porque ahora los plazos van a correr y podemos poner en marcha enseguida ya la ponencia que empiece a trabajar esta ley. Lo que pasa es que el grupo socialista y el partido socialista ha buscado enmiendas que blinden esta ley y que eviten además algunas aristas en contra de la oposición de su socio. Yo estoy convencido que si no hacemos los discursos o sea los debates desde los extremos sino que buscamos el espacio razonable para el debate podemos llegar a un acuerdo tranquilamente. Por ejemplo vamos a enmendar el tema de la violencia entre género porque se podría cargar todos los avances que ha habido en la violencia de género pues parece razonable. Vamos a hablar por ejemplo en la ley de lo que es la reversibilidad libre de determinación de género por supuesto pero la reversibilidad tiene que tener algún condicionante porque esto no puede ser pues ahora sí ahora no. Y del cambio de género de 14 a 16 años que ahí es donde hay las diferencias entre socialistas y... Y claro desde los 16 es evidente libre de determinación y desde los 12 incluso que puedan ir al registro y cambiarlo pero también con un cierto vamos a ver que nadie confunda el que esto tenga que estar bien regulado a que patologizamos nada desde luego que no y por cierto el partido sacerista ha sido el partido que históricamente ha provocado todos los avances todos en derechos y en libertades en este país pero les ha dimitido una histórica de ese movimiento feminista Antonelli ya pero porque porque se han hecho los extremos se han hecho los debates de los extremos sin haber hablado tranquilamente pero Antonelli era extremo en algunas posiciones sí y otros en mi partido en el otro extremo en lugar de... ¿Quién en su partido? Otros Carmen Calvo no, no yo no he dicho nada he dicho que hemos llevado el debate desde los extremos pero como está mucho en su debate Carmen Calvo le preguntaba si Carmen Calvo están los extremos pero Carmen Calvo estoy convencido que está de acuerdo con las enmiendas que ha presentado Irene Montero están los extremos pero no es de mi partido pero digo en el otro no, no si estoy convencido lo he dicho estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo razonable para tener la mejor ley que no pueda ser echada para atrás a no ser de que en algún momento llegue un gobierno de derechas y la derogue pero no serán los tribunales y una ley que suponga grandes avances para ese colectivo estoy convencido pero vamos a escuchar a una vicepresidenta del gobierno de Unidades Podemos Irene Montero que ha dicho sobre esta cuestión de la ley trans la ministra ministra nos vamos a dejar la piel para que la ley trans salga adelante estoy muy preocupada y así se lo he transmitido al partido socialista con esas enmiendas que afectan al corazón de la ley que incumplen su compromiso de tocar la libre determinación de la identidad de género y vamos a trabajar con la mayoría feminista del congreso para intentar que la ley salga como siempre les he dicho antes de que acabe el año y sin un solo recorte en derechos tampoco para las infancias trans para las infancias trans no recortes en derechos nosotros también nosotros también nos vamos a dejar la piel para que salga la ley trans y para que sea una gran ley que suponga un gran avance en derechos de ese mundo de ese colectivo pero queremos hacerlo bien no digo que esté mal sino que queremos mejorar la ley como todas las leyes que entran en el congreso lo entran con la vocación de salir mejor de lo que entran sin apriorismo sin cerrar ninguna puerta sentémonos a hablar de esto que me parece muy razonable que plantemos el debate porque muchas veces hemos hecho los debates sobre esta ley fundamentalmente en el aire y buena parte no lo digo por ella por supuesto que la he elaborado pero yo he oído grandes debates sobre esto de gente que estoy convencido que no había leído la ley pero convencido por eso bajemos el balón al terreno y con tranquilidad hablamos de esas cuestiones que pueden generar aristas y que podemos razonablemente llegar a un entendimiento sobre una cuestión en ese tramo de 14 a los 16 años porque después está claro usted entiende que haya gente que pida que haya no solo la decisión de un adolescente en esa edad pueda implicar un cambio de sexo que puede ser reversible o no aunque usted habla también de la reversibilidad entiende que haya gente incluso en su partido que pida que haya algunos mayores controles pues de hecho por eso te digo que desde los 12 podrá cambiar en el registro pero tendrá que ser algo más regulado ¿cómo regulado? pues que sea un juez en el que intervenga no, no, no digo no patologizar en el sentido que no tiene por qué intervenir un médico ¿el suceso de Melilla? ¿ha visto el documental de la BBC? pues no lo he visto pero algo lo habrán contado porque hoy se ha hablado en el parlamento sí, me ha llegado me ha llegado que efectivamente hay muchas cuestiones que pone este documental encima de la mesa pero sin pruebas pero con imágenes bueno, no en todo y entonces algunos han pedido que comparezca el ministro que ha comparecido hace si no recuerdo mal un mes para dar todas las explicaciones sobre este este suceso nada más porque se le pide incluso parece que escuchando a Yolanda Díaz o a miembros próximos a los socios de coalición de que no estaría mal investigarlo un poco más incluso con esas imágenes que ha aportado la BBC ¿no sería partidario de que se vieran en comisión esas imágenes? como en todo esto yo soy de los convencidos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan dentro del Estado de Derecho y lo hacen para proteger para garantizar nuestra seguridad y si hay alguna cosa que se salta precisamente el Estado de Derecho está en los tribunales queda un año para las elecciones aproximadamente teme que ahora que se están revisando tanto los tipos por ejemplo de interés que están afectando a hipotecas sigue la inflación en España ha bajado afortunadamente tres puntos con respecto a la media europea pero están ahí los tipos de interés subiendo amenazando mucha gente que acaba de entramparse en hipotecas que esa política acabe provocando recesión aumento de paro y que sea el peor año para concurrir a unas elecciones bueno pero has dicho por ejemplo por poner unos ejemplos inflación la más baja de Europa solo por detrás de Francia esto no cae del cielo es que ha habido políticas del gobierno que han permitido que la inflación en España baje más que ningún otro país de la Unión Europea hay políticas para ayudar a los que han tenido problemas pues con el recibo de la luz con los alquileres nunca se ha desplegado tanta política y tantos recursos para ayudar a la gente y este gobierno si nos vivimos vivimos en un tiempo de incertidumbre pero hay una certeza que este gobierno va a poner todo lo que está en su mano para ayudar a la gente y lo está haciendo y es verdad que a partir de ahí me dices bueno pues esa incertidumbre hace que los datos económicos a veces ya pero todos coinciden en que el crecimiento de España va a estar por encima de la media todos coinciden en que el crecimiento del empleo en España es muy robusto todos coinciden en que la bajada de la inflación es como en ningún otro país bueno hay incertidumbre las cosas no están bien a término global pero no debiéramos hacer discursos catastrofistas permanentemente yo no lo digo por ti no lo digo por el Partido Popular que uno parece que está viviendo en los infiernos permanentemente si en esta situación donde se le puede reconocer y se le ha reconocido que ha bajado al 7% la inflación cuando está en el 10% en Europa el crecimiento saliendo de la pandemia pero que ahora justo un año antes de las elecciones la subida de tipos se enfríe tanto la economía vayamos a una recesión hay aumento de paro y eso lo paguen ustedes usted por ejemplo el gobierno sobre este aumento constante de los tipos de interés no tiene no tiene una decisión no pero vamos a ver tú estás metiendo las elecciones en la compleja claro pero cuando un ciudadano o una ciudadana vaya a votar podrá comparar es decir claro en la anterior crisis a mí me abandonaron recortaron absolutamente todo y todo lo que recortaron se lo dieron a los bancos en esta crisis desde el minuto uno en que se pusieron en marcha los ERTE para salvar millones de puestos de trabajo se ha puesto en marcha un ingreso mínimo vital para que todas las familias que no tienen recursos tengan cuando menos un ingreso y se ha puesto en marcha el bono eléctrico y se ha puesto un decreto para impedir los desahucios y se ha puesto en marcha los 20 céntimos del combustible y se ha puesto en marcha el tope del gas para que la factura eléctrica sea la menor de Europa y se ha puesto en marcha se ha subido el salario mínimo y se suben las pensiones claro eso también lo va a hablar a la gente a la hora de votar y esto de que y esto de que no y esto de que España puede entrar en recesión de momento no lo ha dicho nadie y que eso implique caída del empleo tampoco lo ha dicho nadie porque de momento lo que está haciendo es crecer el empleo no tienen miedo que este año se pueda romper la estación económica tenemos la misma incertidumbre que puede tener cualquier otro país en esta situación en la que en la que vivimos pero lo que tenemos vuelvo a repetir es la certeza de que el gobierno va a utilizar todos los recursos para proteger a la ciudadanía una última cuestión antes de que le pregunten los miembros de la mesa que es habitual aquí un dirigente político Brasil Bolsonaro estábamos pesacándolo ya cuando estábamos al hilo de lo que está pasando en la política española hemos escuchado y hemos visto imágenes y hemos visto gestos con las manos manifestaciones en los cortales pidiendo la intervención del ejército directamente y que el presidente saliente no acaba de reconocer la derrota electoral no se entronca con una forma de hacer política que veíamos hace año y medio en Estados Unidos esto es una moda o es algo más que una moda ¿qué está pasando? no, no, no no sé si es una moda pero desde luego me parece muy muy preocupante muy preocupante que grandes potencias y grandes países como primero Estados Unidos y después como decía Chema Brasil es que Brasil no estamos hablando es que es un continente claro estén en manos de que hayan estado en manos de quien han estado capaces de subvertir todo el orden del sistema político de su propio país con tal de mantenerse en el gobierno con unas políticas radicalmente opuestas al mínimo sentido democrático y esto debiéramos hacer una reflexión muy profunda sobre esto que tiene un poco que ver con lo que yo decía antes claro las redes por ejemplo están expandiendo sin ningún tipo no voy a decir de control porque si digo de control parece que estoy intentando intervenir no sé qué pero discursos primero de miedo el miedo genera el resquemor y el resquemor genera odio entonces todo ese discurso del odio lo que hace es que la gente acabe buscando el cobijo de un dictador en el fondo y esto es preocupantísimo y ahí debiera haber una alianza de partidos de izquierda de derecha pero con un radical sentido democrático para oponernos y para aislar a esos discursos y a quienes producen esos discursos y aquí no lo estamos viendo no turno de preguntas Chema Crespo ¿qué tal? buenas noches habéis pasado sobre la cuestión de la ley trans a mí no me corresponde hacer reproches a nadie pero resulta que en protección de derechos en impulso en reconocimiento de derechos de garantías de derechos pues claro yo creo que la izquierda pues ha sido abanderada en este país la derecha como mucho siempre ha amenazado de derogar en cuanto lleguen y en su caso de recurrir ante el tribunal constitucional pero claro en este caso en torno a esta ley resulta que se han convertido en protagonistas los actores más que los beneficiarios de esta ley se habla más del conflicto político encima entre las fuerzas de izquierda que del problema objetivo de la injusticia objetiva o de la necesidad objetiva de corregir de ayudar de proteger a personas de esas características y el daño comienza a ser importante pueden asegurar que esto lo van a resolver aunque esto ha ido demasiado lejos ¿no? no pero bueno comparto lo que dices lo he dicho yo antes también no de la izquierda el partido socialista del gobierno es el que ha provocado todos los grandes avances en derechos y libertades en este país que el partido popular ha recurrido a los tribunales todos luego la verdad que ha disfrutado de ellos pero los ha recurrido todos de hecho yo a veces suelo preguntar ¿alguien se acuerda de un derecho o una libertad de estas que haya venido de la mano del PP nadie me contesta pero bueno y por eso he dicho y esta ley trans también va a salir y también va a ser un nuevo avance en derechos para un colectivo que efectivamente al final parece que no ha sido el protagonista de la ley pero estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo para que eso de hecho que duden del partido socialista el partido socialista en Andalucía fue el primero que reguló para los trans el derecho al acceso al sistema público de salud para su evolución claro el primero y ahora vamos a seguir trabajando en la dirección de garantizar esos derechos que hemos llevado el debate lo he dicho antes en los extremos y ahí es donde todo se perjudica pues sí bueno pues ahora vamos a ver si centramos hablamos de las cosas que importan para tener la mejor ley en el menor tiempo posible que estoy convencido que es posible hacerlo estoy convencido que la vamos a tener yo quiero cambiarle completamente el saque y preguntarle por un asunto que no ha salido aquí pero que yo creo que puede ser relevante en las próximas semanas y es si sabe usted quién va a ser el candidato socialista al alcaldía de Andalucía puede ser que no buen intento Javier buen intento y a lo mejor le pilló despistado y nos da una pista se lo digo porque como hay mucha insistencia las pistas las voy leyendo yo en algunos medios pero como hay mucha insistencia en que va a salir del consejo de ministros eso obligaría a un cierto retoque si sale finalmente el consejo de ministros o sea no sabe usted nada ni siquiera cuando se va a anunciar teniendo en cuenta que la semana que viene es la Almudena patrona de Madrid nada que no lo he intentado al menos ha estado bien buen intento te lo agradecemos todo yo quisiera preguntarle dos cuestiones muy concretas una sobre el poder judicial y otra sobre la ley trans sobre el poder judicial cuál es el plan que puede activar ahora el gobierno ante el incumplimiento fragante usted ha dicho que no se plantea reformar la ley para cambiar las mayorías yo le pregunto por el nombramiento que corresponde al partido socialista o al gobierno mejor dicho de los dos magistrados del TC el gobierno está dispuesto a nombrar a sus dos magistrados aunque no lo haga el consejo general del poder judicial como le corresponde no estamos en eso ahora lo he dicho antes estamos en ver si de una vez por todas al partido popular le entra un poco de sentido democrático bien pues a ver si me responde la segunda la segunda es las enmiendas del partido socialista más allá de las diferentes posiciones que ha habido en la ley trans las enmiendas del partido socialista siempre se han dicho que iban en aras de garantizar la seguridad jurídica ante posibles recursos de constitucionalidad de la derecha parlamentaria la pregunta es ¿cómo es posible que del consejo de ministros salga una ley aprobada en consejo de ministros que no otorgue seguridad jurídica? vamos a ver es que a veces uno tiene el impulso de sacar una ley para garantizar los derechos a ciertos colectivos y me parece muy razonable porque hay presión dentro de estos colectivos venga es que esto hay que hacerlo ya y se hace con la mejor voluntad y se hace creyendo que está todo bien cerrado pero luego hay expertos que dicen oye cuidado con esto que puede ser una una entrada para que haya una sentencia en contra oye pues no pasa nada porque oye le damos una vuelta y intentamos con una redacción distinta que contenga los mismos avances blindar eso para que no no tenga ninguna arista por la que se pueda colar una sentencia contraria a la ley por eso digo va a haber una ley trans va a haber una gran ley conocida como ley trans y además blindada para que no tenga marcha atrás yo comprendo que opten por la prudencia respecto de todavía la última esperanza de que se pueda arrancar algún tipo de acuerdo y de renovación de instituciones pero yo creo que el hecho de que el Partido Popular pues tenga esta resistencia a cumplir la constitución en este punto no debería no debería frenar al gobierno es decir el gobierno debería nombrar a los dos magistrados que le corresponden si los vocales del Poder Judicial no consiguen hacerlo el hecho de que una parte no cumpla su obligación no debería llevar a que la otra no lo hiciera pero yo lo que quería preguntarle en esto lo único que quería era manifestar una opinión modesta ese es sobre lo que podríamos llamar el dossier catalán es decir todos los hechos de estos últimos días vuelven a poner sobre la mesa a mí lo que más me preocupa es que el trasfondo del ruido que oímos me recuerda aquello de la por ellos es decir que se vuelva a hablar de la posibilidad de pactos secretos en Waterloo que se pueda pensar que responde a una debilidad del gobierno y no a una decisión por voluntad propia pues que se piense en una revisión del código penal todo ese tipo de cuestiones me preocupan como ciudadano porque además quizá despistan de los debates principales que siguen estando en el bienestar de la gente y en las cuestiones económicas que en fin siguen siendo delicadas a pesar de los éxitos en el control de la inflación pero mi pregunta sería si a los partidos de Cataluña y singularmente a Esquerra que ha vivido ahora esta convulsión de la ruptura de su gobierno les pediría a ustedes también cierta prudencia es decir el hecho de insistir en la modificación legal quizá no era el momento en un debate de presupuestos les pediría ¿les pediría usted prudencia a los socios? vamos a ver si creo que fue el propio Rufián quien acabó diciendo que desligaban los presupuestos del tema de la reforma del código penal y nosotros lo entendíamos así otra cosa que la ministra dijo este asunto como saben está en la agenda porque forma parte de lo que hemos venido diciendo y lo que ha venido diciendo el gobierno desde hace mucho tiempo no ligado a los presupuestos sino como voluntad política de hacer esa esa reforma y a mí también me preocupa y no me gusta nada que haya quien utilice Cataluña pero no Cataluña sino claro el enfrentamiento con una parte de Cataluña para tener una cierta rentabilidad política esto lo ha hecho el Partido Popular habitualmente y a mí siempre me ha parecido lamentable porque eso no es tener un proyecto de país eso es un tener un proyecto de país en el que no le importa que unos estén contra otros con tal de tener rentabilidad particular o electoral en lugar de poner encima de la mesa un proyecto de país que busque la convivencia de los que somos distintos pero con Esquerra no sería todo más sencillo sin este año que queda Esquerra debiera entender que ahora yo no estoy para dar consejos a nadie pero creo que Esquerra pero para opinar no digo sí pero quiero decir quiero que Esquerra debiera entender que ahora que está él solo en el gobierno no es que necesite otros socios sino que lo que tiene que hacer es gobernar que yo creo que la sociedad catalana ya está harta de gobiernos que se han dedicado a sus obsesiones particulares identitarias en lugar de utilizar las competencias y los recursos para resolver los problemas que tiene la gente y por eso sería bueno que en ese sentido hubiera sinergias entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España vamos a colaborar para resolver problemas no para enquistar problemas que tienen que ver más con tu sentimiento particular identitario que con la realidad que está viviendo la gente gracias ya me ha contestado y como no lo ha contestado este palomero sobre el tribunal constitucional voy a intentarlo yo por otra día es imposible que el gobierno nombre a los dos majestados pero que no estamos no está el gobierno bueno tampoco estoy en el gobierno pero quiero decir no es el planteamiento que ahora está encima de la mesa hay tiempo hay tiempo pues aquí lo dejamos Pachi López ha sido un placer tener aquí en la televisión pública la noche en 24 horas muchísimas gracias por visitarnos gracias a usted bueno pues hasta aquí el tiempo para la entrevista y como han visto con Pachi López portavoz del grupo socialista